Y en el mismo tenor, el senador Tommy Galán, uno de los imputados de este caso Odebrecht, dijo que no le preocupa el enfrentamiento que mantiene el Ministerio Público y el Poder Judicial con relación a este proceso. Asegura que su único interés es que el juez que ha sido designado actúe apegado a la justicia y no a cuestiones de carácter político. Yalilis Calcaño, con más. Para Tommy Galán, el match entre el Ministerio Público y el Poder Judicial corresponde sólo a ellos dirimirlo. Y por tal razón rehusó opinar al respecto. Lo que sí dejó claro es que su único interés es que el juez actuante no adopte una decisión política en el caso. Yo no tengo otra posibilidad de que ante el juez y ante el país, conocidos todos los argumentos y todas las informaciones, a mí se me dé un no al lugar. Si la decisión es de carácter jurídico-doctrinario, mi única preocupación es que persista una decisión de carácter político en lo que debe ser un juicio donde el debate esté sustentado en el derecho y en la justicia. No obstante, para el jurista Nanfis Rodríguez, la carta de la magistrada Miriam Germán Brito debe analizarse en su justa dimensión, muy al margen de la respuesta que le diera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. Yo he visto como innecesaria la respuesta que ha dado el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo siento que hay una denuncia en la carta de la magistrada Miriam Germán respecto de presiones mediáticas y de poderes, de especie de una mano oculta que está manejando el caso de Brescia. Por su lado, el legislador Fidel Santana cree que la situación generada debería convertirse en una oportunidad para entender que esas diferencias deben tratarse internamente. Yo lo que llamaría al presidente de la Suprema a que haga un esfuerzo porque ese poder mejore su desempeño, su imagen y que cree los canales adecuados para que las situaciones internas se corrijan sin que lleguen a los escenarios de debates nacionales. Mientras tanto, la audiencia preliminar del caso contra los siete imputados ya fue fijada para el viernes 6 de julio a las 9 de la mañana. Yaril Izcalcaño, CDN.